Hola Golden Family, hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa decoración ideal para cualquier ocasión en este cumpleaños fueron los 4 años de Andrea decorado de sirenita miren esa hermosa cumpleañera es muy fácil, solamente lo que vamos a utilizar son globos de látex algunos globos pequeños de estrella para decorar aproximadamente globos de látex usamos 50 usamos los colores turquesa, violeta, rosa y toques dorados por los colores de la sirenita pero pueden usar los colores que deseen acorde a la temática que vayan a utilizar bueno lo que hicimos fue inflar los 150 globos aproximadamente de forma orgánica cuando hablamos de forma orgánica es decir sin ninguna pulgada en especial los globos que utilizamos son de 12 pulgadas pero se inflaron a variedad de tamaños sin ningún tamaño en especial, ni muy grande, ni muy chico, un intervalo medio inflamos los globos y empezamos a unirlos con cinta para globos super delgadita o nylon, lo que tengan en casa y lo pueden amarrar los globos esto lo hacemos, primero hacen los globos cuartetos, cada cuatro globos hacen un cuarteto y luego unen todos los cuartetos uno con el otro hasta quedar el arco para fijar el arco lo que vamos a utilizar es la cinta para globos vamos a hacer un parche en forma de X en la pared tienen que tener cuidado que hay paredes que dependiendo de su material pueden rechazar la cinta entonces en este caso no fue así, solamente colocamos la cinta para globos y el parche y así hicimos los nudos para amarrar nuestro arco orgánico aquí lo hicimos un semi arco, no fue totalmente y luego completamos abajo en esta ocasión utilizamos un nombre en vinilo dorado para personalizar la decoración con el nombre de la cumpleañera y le colocamos una tira de banderines en combinación con el arco de globos esta decoración es súper práctica si no tienes ningún tipo de experiencia y tú quieres decorar con tus propias manos sin ninguna experiencia el cumpleaños de tu hijo, de tu hija tu cumpleaños para cualquier ocasión está súper cool recuerden que el arco los pueden hacer del color que deseen en este caso me encantan esos colores de la sirenita y para una niña están súper cute aquí estamos amarrando los banderines que los venden en cualquier cotillón, piñatería los pueden conseguir y solamente son muy fáciles de armar aquí armamos el listón y lo agregamos también a la pared posteriormente le vamos a agregar al arco que ya hicimos, al arco del globo le vamos a agregar unas estrellas con globos de microfoy, estrellas pequeñas para darle un toque más lindo y profesional al arco también le colocamos globos chrome en color dorado para que resalten el arco de globos esta decoración nos tomó aproximadamente hora y media de trabajo solamente entre inflar los globos, obviamente con nuestra máquina si no también los pueden inflar los globos de látex con el inflador manual pero obviamente van a tardar mucho más o incluso con aire, inflándolo con la boca aquí estamos añadiendo más globos para hacer el arco un poco más largo cualquier duda recuerden comentarnos y con gusto se la responderemos también los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales recuerden que estamos en Argentina, en Venezuela, en México y en Perú para sus decoraciones y sus regalos para cualquier ocasión en Argentina, estamos en Buenos Aires, en Venezuela, en la ciudad de Maracay, en México en Guadalajara y en Perú, estamos en Lima aquí le vamos a agregar un 4, un número 4 de 40 pulgadas de los grandotes para que represente la decoración estamos pegando cinta y lo pegamos a la pared aquí estamos preparando los globitos para darle un toque súper 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 lindo al arco de globos que ya armamos y aquí le vamos a agregar un toque de la sirenita para personalizar ya totalmente lo que sería el arco y aquí le vamos a colocar los globos cron dorado para darle un toque de elegancia que le queda muy 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 bonito y aquí le vamos a agregar un toque de la sirenita de la sirenita la sirenita la sirenita una sirenita y luego, vamos a agregar un almac lên la sirenita Gracias. 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 La anfitriona decidió decorarlo con un mantel de la sirenita y de forma muy sencilla compró accesorios de la sirenita, cajitas, como estilo cotillón, como un candibar. Cada cajita tenía cosas que sí dulces, juguito, como para niños. Para colocar la torta, como no tenemos ningún material especial, lo que vamos a hacer es forrar una caja de cartón de jugo de color blanco para dar la altura a la torta, ya que si la torta estaba un poco más alta y como era tan bonita para que resaltara. Nosotros trabajamos y resolvemos con lo que tenemos. Aquí estamos forrando la caja de color blanco para colocar la torta. Gracias. 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 Gracias.